con tanta gente linda ¿Alguien escuchó el tema que hice? ¿Lo reconoció alguien? ¡Eh! Este tema es de Vinicius de Morales Yo sé que voy a amar Hablando de amor, creo que es uno de los tipos más autorizados más vividos y más experimentados que nos pueden contar distintas cosas sobre el amor Cuando ellos asocian este tema en vivo él recitaba un soneto, el soneto de la fidelidad Ese soneto terminaba diciendo El amor no es eterno porque llama, porque es fuego pero será infinito mientras dure Un tipo que vivió mucho, que vivió muy bien y que dejó un legado cultural imprescindible para nuestra América Ya entrando en el siglo XXI sigue siendo un gran referente Y bueno, si analizamos la historia del hombre y la historia de la música, ambas están llenas de historias de amor El tema es cómo se desarrollan Hay algunas que empiezan bárbaro, siguen bárbaro y terminan bárbaro Hay algunas que empiezan bárbaro, siguen más o menos y terminan para el diablo Otras que empiezan muy mal En fin, siempre digo que la historia de la guitarra es la historia del hombre hecho a sonido Así que, aquí en este recinto debe haber miles de historias de amor No sé si se podrán contar todas, pero bueno Lo cierto es que toda historia de amor siempre tiene un comienzo Y entonces ahora, imaginariamente, vamos a correr el telón para que comience la historia de amor de esta noche Así que nuevamente, gracias a todos por estar aquí ¿Sabe una cosa? ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Tenemos que ensayar? ¿No llegó? ¿No llegó? Siempre tarde Mujeres 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 Se me hizo tarde, perdón Ah, viniste Yo ya estaba Perdón, pero el tráfico Es tráfico La lluvia Tito, ¿todo tranquilo? Ay, qué lindo Después si alguien me pone un plasito ahí de agua se lo voy a agradecer Menos mal que no vino nadie Porque si llegaba a venir alguien, la verdad que para que vean que ¿Cómo no? Vamos a cantar más cuarenta Menos mal que estamos solos Vamos a cantar más cuarenta ¿Qué es lo que se hace? Vamos a cantar más cuarenta ¿Qué es lo que se hace? Vamos a cantar más cuarenta Primero, la cita lejana de abril Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Más tarde las cartas de pulso febril Vintiendo que no Jurando que sí Romance en el mar Tu amor y mi amor Primero un querer Después un dolor Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que venimos a dar los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos de mí Llejos de tanto llorar Fue porque sí, el despecho desigó como a mí Sin mirar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón Fue porque sí, el despecho desigó como a mí Que es más fácil renegar y partir que vivir si no volverá Cenizas del tiempo La cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Las taretas trazadas por mano femenil, mintiendo pero jurando que sí Retornan vencidas tu voz y mi voz Trasiendo al volver con tonos de horror Las culpas que venimos, las culpas que venimos a dar los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos de mí Lejos de tanto llorar Fue porque sí, el despecho desigó como a mí Sin mirar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón Fue porque sí, desde pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir que vivir si no olvidar Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que debimos pagar los dos ¡Gracias!